Música Me la rifé cuatro meses De la semilla la bola Música Mojadas y malpasadas Chula se dio la mapona Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Música Estaba bien agitado Tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma está aguada Música Le puse doble navaja A todos los rayadores Música Tiene que chorrear a gusto Así le dije a los peones No tengan miedo Con pitas Tan dormidos los pelones Música 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 Con lámparas en la frente De estas tenaz caserías Música Cada uno el cuerpo tenciado Quien sabe a que hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me reía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un caro nuevo Música Así logré cosechar El gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Junté kilos de la fina Música Música